El mundo de la vida Luego de la conquista, algunos pueblos enteros desaparecieron, pero siguen estando aquí, y siguen siendo millones. Mapuches, Quichés, Navajos, Cherokis, Aymaras, Yurox, Rapanuís, Yanomamis, Barés, Quichuas, Cíos, Ayuás, Tojonojas, Cócopas, Shuaras, Yaquis, Yumas, Apaches, Sáchilas, son incontables las etnias o nacionalidades que existen en este continente. Pero, ¿cómo lograron mantenerse vivos? Guardar sus tradiciones y costumbres, conservar su cultura, si casi todo lo suyo fue destruido y negado, si sobre sus templos se construyeron otros, si no quedaron ni libros ni registros. Complementaridad Entre la naturaleza y el cosmos y el hombre Que nuestra madre tierra La pachamama sagrada Sus más profundas creencias permanecieron siempre vivas, y de boca en boca fueron transmitidas. La armonía con la naturaleza nunca fue rota, y el sol día a día les cuida y les protege, y les da vida. Que nos permita que en este gran encuentro, y que nos permita que en este gran encuentro, nos permita ser más hermanos, y que nos permita ser más hermanos, para así encontrar la verdadera paz, y de esta manera, ser los hombres y las mujeres, la complementaridad cósmica que nuestro pueblo necesita. Pero, ¿quiénes son? ¿Cuáles son sus problemas? ¿Qué tienen en común? Quito fue el escenario del primer encuentro continental de indios. De todas partes de América vinieron los representantes de las distintas etnias, para conocerse, para contarse sus historias, sus dificultades, sus expectativas. Esta reunión, teniendo en cuenta que se aproximan los 500 años de colonización europea, creemos que es muy importante aprovechar esta coyuntura, y dar a conocer el punto de vista indio, sobre los 500 años de colonización, qué ha pasado a partir de la llegada de Colón, y cuál es la situación de hoy día, no solamente de los indios, sino de todos aquellos que son víctimas del colonialismo de estos 500 años. Entonces, creemos que no estamos preparando reuniones como esta, que es tan importante para los 500 años, para 1992 solamente, sino que estamos tratando de desarrollar una red de comunicación, un contacto, reforzarnos como indios del continente, y tomar contacto también con aquellos, todos aquellos no indios, que se sientan no solamente solidarios, sino que también sientan ellos mismos, que también pueden participar en todo este proceso, ¿no? Bueno, para estar aquí pues es muy importante para nosotros los indígenas, porque como estamos muy lejos, no nos podemos comunicarnos, pero en estos momentos es cuando nosotros pues conocemos su historia de otros países, de otras naciones, entonces es para intercambiar, pues nuestras experiencias, nuestras vivencias, nuestras culturas, unir pues, es muy, aquí sí que estamos encontrando una riqueza de ideas, de experiencias, de hermandad, pues. ¿Qué sientes respecto al encuentro? Primero, me siento muy triste, porque la gente aquí se siente oprimida, tienen mucho miedo. Tengo pena por eso, pero tengo una gran visión y esperanza que nosotros, con nuestra ceremonia, quitaremos ese miedo y comenzaremos a trabajar con nuestro propio espíritu y nuestra propia gente, y seremos nosotros mismos, y no tendremos miedo a nada, porque lo más grande que tenemos, dado a nosotros como aborígenes, es nuestra cultura, nuestra tradición, nuestros caminos espirituales. Nosotros hemos estado aquí miles de años, y cuando otra gente vino de otra parte del mundo, nos distrajeron, nos lavaron el cerebro, para pensar de otra manera. Ahora, no tenemos que hacer eso nunca más, porque ya vemos lo que ha pasado con nuestra gente, con nosotros, debemos volver a nuestro camino tradicional, y nuestro camino espiritual, no importa donde estemos, tenemos que hacer eso. ¿Y cuántas lenguas tienen? Hay infinidad de lenguas que se hablan aquí en América, que ni siquiera imaginamos existen. Lenguas, costumbres y sus propios territorios también. Los caminos, 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 los caminos. Pero también existen infinidad de problemas que afectan grandemente a estos pueblos. Una escasez de producción, ¿no? Entonces eso es un problema. Y otro problema más que nos afecta es el problema de la coca. O sea que el imperialismo hace mucha propaganda en contra de la coca, ¿no? Haciendo aparecer a la coca como una planta que envenena. Nosotros los campesinos decimos que esto no es así. Para nosotros la coca significa nuestra cultura y también significa nuestra vida mismo. Porque nosotros hemos masticado la coca milenios de años y no somos drogadictos. La coca lo han convertido en droga. Esta mala gente que siempre quiere sacar dinero de cualquier cosa, han convertido en droga a nuestra sagrada hoja de coca y han fabricado la cocaína. Ese es el veneno que hace daño a la humanidad. Problemas comunes a toda América Latina como hemos escuchado. El gobierno reconoció a nuestras organizaciones como nacionalidades indígenas, pero hasta ahora no se ha cumplido y la situación ha empeorado. Entonces el problema principal es la demarcación de las tierras indígenas en áreas continuas, según la decisión de cada pueblo, de cada organización. El gobierno hizo ya la demarcación del área de los llanomamis en 19 pequeñas islas que provocó la invasión de los buscadores de oro. Ahora los llanomamis sufren de hambre, enfermedades, abandonados del gobierno y sin una mínima asistencia pública. De doenza, en plena omisión del gobierno, sin una mínima asistencia pública. Nosotros, como campesinos, pues, que sí, amamos la tierra, pero nuestro problema es que nosotros no tenemos tierra. Entonces, si algunos tienen un pedacito de tierra, pero ya no les alcanza, pues, para sostener a la familia. También ya con las herramientas, el abono, el veneno, que ya está caro, pues, ya no se puede comprar. Nosotros, la mayoría, pues, el problema es que no hay trabajo. Y si hay, pero nos vamos a las fincas, en la costa sur, donde se produce, pues, la caña de azúcar, el café, el algodón, el cardomomo. Todo lo que es el producto, pues. Entonces, ahí nos vamos todos, pues, a trabajar. Pero, por eso, nuestra lucha, nosotros nos centramos más por un salario. Luego vino la parte esta de la intromisión de sectas religiosas, como el Instituto Lingüístico de Verano. Y con ello, pues, también atrás vino las empresas petroleras. Bueno, creemos nosotros que como pueblos indígenas nos hemos considerado de que alguna vez debíamos volvernos a unirnos, a conocernos y reconocernos para, de una u otra forma, recuperar nuestra identidad, que la hemos perdido en su gran mayoría. Y a esto, pues, quiero recalcar las frases célebres de nuestros hermanos guatemaltecos, en el sentido de que dicen, nos cortaron nuestras flores, nos cortaron nuestras ramas, nos cortaron nuestros troncos, pero jamás pudieron cortar nuestras raíces. Y esas raíces, aquí estamos. Y aquí están presentes los indios de América, reconociéndose, encontrándose, buscando la forma de integrarse al desarrollo en cada uno de sus países, sin perder su identidad y sus valores ancestrales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!